El gobierno anunció la presentación de una querella contra quienes resulten responsables del incendio que afectaba al Paraíso y Viña del Mar. Esto luego de que se descubriera que el fuego comenzó en un vertedero clandestino donde presuntamente se procesaba cobre robado. Queremos ahondar en este tema, para eso vamos a tomar contacto con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewe, subsecretario. Buen día, gracias por recibirnos. Buenos días, Paola, gracias a ustedes. Bueno, se van a presentar las querellas, pero uno siempre se pregunta qué efectividad tienen estas querellas, además, contra quienes resulten responsables. ¿Tiene algún registro, subsecretario, de los últimos incendios del último año, desde que usted está en ese puesto, de cómo han ido resultando las querellas que se han presentado contra distintos presuntos responsables en distintos sectores del país? Bueno, efectivamente, como tú bien dices, no siempre estas querellas llegan a un buen final. Afortunadamente, en este caso particular, se ha producido una cosa distinta al resto, es que tenemos la declaración de dos personas que vieron esto. Y por lo tanto, eso nos va a permitir hacer una investigación más adecuada para que finalmente demos con los responsables. Esa es la variación respecto al último año. Claro, y hay testigos oculares de los hechos. Así es. Subsecretario, ¿qué pasa con los vertederos clandestinos? Porque, bueno, sin vertederos clandestinos esto no hubiera pasado. Tan clandestinos no serán, porque me imagino que uno sabe dónde se encuentran. Yo no los conozco, pero me imagino que la gente que está en Valparaíso sabe dónde están. ¿De quién depende que estos vertederos clandestinos dejen de existir? ¿De los municipios? Son los municipios los responsables legales de este tipo de asuntos, digamos. Naturalmente, siempre hay una justificación de parte de los municipios del descontrol que se produce porque no tienen suficientes recursos para poder tener mecanismos más eficientes de regulación de los vertederos. Oiga, subsecretario, disculpe, pero más allá de las excusas que tengan los alcaldes respectivos, ¿no pareciera que Valparaíso, que además fue azotado por un incendio tremendo hace un año, debería como no tener excusas a esta altura? ¿Uno esperaría que Valparaíso estuviera en una situación óptima para enfrentar situaciones como la que afectó este fin de semana, no? Bueno, eso es lo que usted dice es razonable, pero no le podemos hacer un juicio al alcalde por eso. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo construimos una política nacional que nos permita atacar de manera combinada, no sólo entre el gobierno central, el municipio, que es el responsable, y las empresas privadas, el control de este tipo de vertederos. En Chile, el procesamiento de basura tiene un costo, los municipios son estructuras que no siempre tienen los recursos suficientes para financiarlo y siempre tenemos este problema del uso de vertederos clandestinos. Y como tú bien dices, hay que hacer una política más nacional, más integrada, e incluir a otros actores para que efectivamente podamos controlar esto. Subsecretario, pero la verdad es que no es el afán poner, hacer un juicio, como usted dice, al alcalde, pero no se puede como comprender que después de que Valparaíso sufriera un incendio de las dimensiones del que sufrió el año pasado, a sólo 12 meses ocurra algo de este tipo, obviamente uno no puede controlar la actividad de todos los ciudadanos. Si es que hay un par que están haciendo tonteras en un vertedero, eso no es culpa de nadie, más que de los propios actores. Pero uno esperaría que Valparaíso estuviera en mejor pie, sobre todo, insisto, después del tamaño desastre de hace un año. Eso es cierto, pero también uno esperaría que, dada la magnitud de este tipo de desastres, los propios ciudadanos sean más responsables, porque estas cosas no se arreglan solamente con el accionar de un solo estamento de la sociedad. También hay que ser los ciudadanos los que sean lo suficientemente responsables para entender que este tipo de cosas no se deben hacer. Uno no puede culturizar, por decirlo de alguna manera, a todos los ciudadanos del país, pero hay que hacer acciones combinadas. Y efectivamente debió haber habido una preocupación mucho más aguda en términos de resolver este tipo de cosas. Pero te quiero decir que no solo sucede con los vertederos, hay mucho de la infraestructura crítica en el país que, siendo relevante para los servicios básicos, tampoco tiene suficientes medidas, que es una cosa que vamos a ver ahora, sobre todo en lo que es la distribución eléctrica y la distribución de agua. Subsecretario, muchas personas se preguntaban si es que Valparaíso no tiene un estatus especial, dado que es patrimonio de la humanidad. ¿En qué se traduce ser un patrimonio de la humanidad si es que finalmente está en la situación que cualquier ciudad, expuesta desde luego a los mismos ciudadanos, yo no sé si merecen ese calificativo estos caballeros, pero llamémoslos así mientras no pierdan la calidad de ciudadanos con una sentencia, ¿no es verdad? ¿No debería Valparaíso entonces siendo patrimonio de la humanidad? ¿Estando en una situación desmejorada respecto a su realidad geográfica, tener alguna protección extra? Yo creo que eso es correcto. Debería ser de esa manera, pero te repito que para que finalmente se logre ese fin, hay que establecer un esquema más combinado entre todos los actores. Hay países europeos y de otras partes del mundo donde la gente está disponible a pagar impuesto adicional para que el procesamiento de basura sea adecuado. Hay ciudades incluso que sus vertederos están en el centro de la ciudad y ni se nota. Pero en Chile, como tú bien sabes, si uno le plantea a todos los ciudadanos de una comuna que van a tener que empezar a pagar más impuestos por la recolección de basura, lo más probable es que se hagan a protestar a las calles. Entonces esto es una cosa que hay que manejar y conducir adecuadamente y a partir de esta segunda experiencia catastrófica en Valparaíso, ayer en el último co-devaluación del día domingo, hemos establecido que vamos a preocuparnos de la infraestructura crítica y de este tipo de focos para que no sigan sucediendo. Su secretario, a propósito de lo que usted llama esta segunda calamidad que ocurre en Valparaíso, ¿qué cosas de las que se hicieron a propósito del primer siniestro sirvieron para enfrentar esta segunda emergencia? Bueno, lo primero que yo diría es la cooperación de la gente. La gente en este caso fue bastante responsable, siguió las instrucciones que le entregaron las Fuerzas Armadas y la Policía, eso es lo mejor. Lo segundo es que reaccionamos más rápido que la vez anterior. La vez anterior al segundo día llevamos 790 hectáreas quemadas y en este caso en el segundo día llegamos a 560 solamente. Entonces hubo una reacción más temprana. Lo tercero es que concentramos recursos de toda la zona sur del país sin dejar desprotegidas las otras regiones, pero concentramos recursos en Valparaíso para hacer un control más efectivo del daño. Yo creo que actuamos más rápido, aprovechamos la experiencia anterior y naturalmente tendremos que en la semana, una vez que hayamos controlado el incendio, hacer la evaluación final y poder superar las deficiencias que tuvimos en esta ocasión. Que así sea, pues. Oiga, subse otro tema. ¿Qué en la arista Soquimich debería investigarse a todos los políticos? ¿Perdón? En la arista Soquimich, le digo, cambiamos de tema a otro incendio, si es que me permite la metáfora. La arista Soquimich, ¿debería entonces investigar a todos los políticos? No, nosotros hemos sido claros en este tema y lo hemos hecho en todos los casos policiales anteriores. Nosotros vamos a apoyar las investigaciones de la Fiscalía con todos los recursos que ellos requieran para que esto se haga de manera lo más profesional posible y ojalá lo más rápido posible. Eso lo hemos hecho en el caso bomba, aeropuerto, asaltos de camiones, etc. Y el gobierno no va a variar su postura en esta ocasión. ¿El gobierno va a pedirle entonces al Servicio de Impuestos Internos o va a exhortar al Servicio de Impuestos Internos a presentar más querellas, dado que ellos son los titulares de la acción? No, eso es una evaluación que hará el propio Servicio porque usted sabe que el Servicio de Impuestos Internos no es un estamento judicial. El Servicio de Impuestos Internos lo que hace es ver que los contribuyentes que hayan cometido errores o dolos reiterados lo que trata de hacer es de obtener esos recursos. No es un estamento judicial, eso le corresponde a la Fiscalía y a los tribunales. Subsecretario, no es un estamento judicial porque para que el estamento judicial empiece a moverse tienen que accionar ellos desde el Servicio de Impuestos Internos. Pero como tú bien sabes, ahora hay una reunión entre la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos para establecer una coordinación porque te repito, el Servicio de Impuestos Internos es administrativo. La circular que salió el otro día es una cosa que se hace regularmente en Chile porque lo que le interesa al Servicio de Impuestos Internos es que el contribuyente pague. No le interesa calificar al contribuyente. Lo que le interesa es que el gobierno y el Estado pueda percibir los impuestos que, por razones que sean, en este caso la justicia determinará las razones, ellos no han pagado. Quizás le debería interesar calificar al contribuyente al menos a modo ejemplar para el futuro subsecretario, pero eso es harina de otro costal. Lo dejamos hasta aquí entonces. Muchas gracias por recibirnos de mañana en directo. Muy amable, gracias a usted. Hasta luego. Adiós.